Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Muñoz podría continuar su carrera en España con el Sporting Gijón a partir de enero 2023. Santi Muñoz es una de las grandes promesas de todo el fútbol mexicano. El jugador consiguió en el mercado de verano del año pasado que Santos lo cediera a Newcastle, donde trabajó desde entonces bajo la disciplina del filial Sub-21 de las Urracas, teniendo además algunas oportunidades de entrenar con el primer equipo, aunque solo ocasionales. Sin embargo, la sesión del mexicano está próxima a concluir, en específico a partir del primero de enero. El futbolista no tendrá más responsabilidades con el Newcastle y deberá regresar a Santos, aunque podría ser un retorno fugaz, pues el extremo y centro delantero podría continuar su carrera en España. Quizá estoy loco, quizá, pero Santiago Muñoz sigue siendo propiedad de Orleji y en seis meses termina su préstamo con Newcastle. En una de esas en el mercado de invierno puede llegar al Sporting, a menos que el Newcastle opte por comprarlo, algo de cual al día de hoy no hay claridad. El jugador que no tiene la mejor relación con Orleji y que no desea estar más en la Liga MX, podría ser enviado en el mercado de invierno al Sporting de Gijón, club que ha sido adquirido por el grupo empresarial dueño de Santos y Atlas, que bien podría llegar a un acuerdo con el futbolista para que éste se mantenga bajo el régimen del Orleji, pero cumpliendo su sueño europeo en el país ibérico. Un movimiento que podría dejar satisfechos a todas las partes. Por otra parte, Monterrey y Santos, un auténtico vendaval de goles en sus respectivos encuentros. En todos los partidos de la jornada 7 de la apertura 2022 hubo grito de gol. Sin embargo, los aficionados que asistieron al Gigante de Acero y al TSM Corona fueron privilegiados al ver a Monterrey y Santos ganar, gustar y golear. En Torreón, la máquina de Diego Aguirre no pudo enderezar su rumbo en el presente apertura 2022. Luego de las bajas que sufrió para este semestre, siendo la de Santiago Jiménez la más significativa, volvió a perder. Sin embargo, ahora quedó exhibido por Santos Laguna tras caer 4 por 0. En un partido con distintos errores por parte de los agueros celestes, la llegada de Ramiro Funes Mori puede ser una bocanada de aire para Cruz Azul. Por último, como marcha la tabla de posiciones. Después de terminar esta séptima fecha, tenemos a Toluca como líder general con 17 puntos. No obstante, hay que considerar que los Escarlatas tienen un partido más. Debajo de ellos, parecen los Rayados de Monterrey con 16 unidades. Los Tigres se quedaron en 15 y cayeron hasta la tercera posición. Completando la cuarta posición, ahora tenemos a Pachuca, quienes volvieron al camino del triunfo después de algunos partidos sin ganar. Para la zona de repechaje, Necaxa se encuentra encabezando esta parte de la tabla con las mismas 12 unidades que los Tuzos, pero menor diferencia de goles. Posteriormente, aparecen Santos Laguna, Puebla y los Solos de Tijuana con 10 puntos. Los Guerreros tienen un partido menos, ya que todavía está pendiente su enfrentamiento de la fecha 4 contra las Águilas del América.